Keiko Fujimori la emprende contra Petro, no meta su nariz roja en Perú, no vamos a aceptar terrorismo exterior. La dirigente rechazó las declaraciones recientes del jefe de estado quien dijo que las autoridades de Perú son como nazis que marchan contra su propio pueblo. En respuesta Fujimori dijo repudio total al guerrillero. La líder conservadora peruana Keiko Fujimori se sumó el rechazo que ha manifestado el ejecutivo y el congreso de su país al presidente Gustavo Petro, al que pidió no intervenga en los asuntos internos de Perú, luego de que el mandatario criticara a la policía nacional por su actuación en las protestas antigubernamentales. Después de las declaraciones del señor Petro le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. Perú ha derrotado al terrorismo y no vamos a aceptar al terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país, dijo Fujimori a la prensa tras reunirse en el palacio de gobierno con el presidente Dina Boluvar. La líder del partido Fuerza Popular aseguró que envía su abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero también expresa su repudio total al guerrillero Gustavo Petro. De esa manera se sumó a las expresiones de rechazo que han lanzado en Perú contra Petro, donde la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso también acordó este martes plantear al Pleno de Legislativo que se declare persona non grata al gobernante. La Comisión aprobó una moción que propone rechazar las inaceptables expresiones de Petro al considerar que estas constituyen una ofensa al APNP, al Estado peruano y a todo el pueblo judío al penalizar el holocausto. La moción se refirió a unas declaraciones que hizo el presidente colombiano en una actividad el viernes pasado, cuando mencionó el amplio pliegue de la PNP en el Centro Histórico de Lima el día anterior, en respuesta a una manifestación antigubernamental. En Perú, los policías marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos, señaló el gobernante colombiano antes de indicar que esa convención no se aplica solo a los gobiernos de izquierda. En lo pasado, el gobierno peruano expresó mediante una carta diplomática su enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia de Petro en asuntos de política interna, luego de que éste se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en la Universidad de Lima. El Parlamento peruano también aprobó ya a fines del año pasado una moción de rechazo a los tantos actos de intromisión en los asuntos internos del país por parte de Petro. y de espontólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador.